No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio